Un saludo muy especial para toda la comunidad de Yarumal. Estamos en nuestro programa Ruta de la Salud, hablando de temas de eventos de interés en salud pública y temas de salud para toda la comunidad de Yarumal. Antes de comenzar con nuestra compañera Luisa Jiménez, que es la coordinadora de la oficina de la Casa de la Mujer, tenemos una información muy importante para toda la comunidad de Yarumal, y también estándole recordando a todos nuestros adultos mayores y todos nuestros niños menores de 5 años que tenemos la vacuna disponible de la vacuna de la influenza. Y además, a todos los padres de familia, seguimos con la vacunación del virus del papiloma humano para todas nuestras niñas de 9 a 17 años. Por eso la importancia de acercarse a los dos puntos de vacunación, como es la S-Hospital San Juan de Dios de Yarumal y la IPS ProSALCO. Y también recuerden, en nuestro municipio todavía seguimos con los casos de COVID-19. Tenemos dos casos activos y por eso debemos de seguir con todas las medidas preventivas de autocuidado y utilizar el tapabocas si presentamos síntomas de infección respiratoria o consultar con nuestro médico para que nos pueda dar un diagnóstico oportuno y un tratamiento adecuado. Recuerden la importancia de autocuidarnos y cuidar principalmente a nuestros adultos mayores y a todos nuestros niños en nuestro núcleo familiar. Bienvenida, Luisa, en nuestro programa Ruta de la Salud. Muchísimas gracias, José. Qué rico poder saludar a la comunidad yarumaleña desde este escenario, no desde siempre del programa Luz, Cámara y Mujeres, sino desde otros ámbitos. Qué rico poder estar aquí. Bueno, y muy importante que nos acompañe el día de hoy para que toda la comunidad, no solamente de la zona urbana, sino también de la zona rural, conozca acerca de las ofertas que viene realizando la Casa de la Mujer de nuestro municipio. Total, desde la Casa de las Mujeres tenemos una apuesta muy clara este año y es que sigamos con esa tarea de descentralizar todas nuestras actividades. En esa medida, entonces, gracias a la Secretaría de Salud y Bienestar Social, tenemos un transporte con el que hemos estado adelantando procesos, sobre todo en ciertos corregimientos, La Loma, en Ochalía, en El Llano, en Sedeño. Y bueno, en veredas también hemos estado haciendo la tarea, también articulándonos con otros actores, que eso es bien importante dentro del accionar institucional. Entonces, programas como Salud Pública, inclusive cuando tú nos vas y nos das la charla sobre todos esos temas de prevención y promoción de la salud. También tener muy en cuenta que hay un enriquecimiento dentro de los programas también que atendemos a poblaciones, entonces la articulación con adulto mayor, con personas en condición de discapacidad, con familias en acción. En ese sentido, entonces, cuando hablamos de la oferta de la Casa de las Mujeres, hablamos de dos aspectos específicos. En primera instancia, tenemos toda una serie de cursos formativos que hemos estado integrando y que, bueno, también contamos este año con un presupuesto que nos permitió realizar todos estos cursos. La idea es que se inicie entonces con el cronograma, siempre nos nombramos un poquito en toda la legalización del presupuesto, pero ya vamos a comenzar como se dice con todas las de la ley. Vamos a tener cursos formativos de automaquillaje, de macramé, también vamos a continuar con el de bisutería, también vamos a tener fotobordado, coctelería y pasabocas, escritura creativa y, bueno, otras cositas por ahí de decoración navideña, inclusive decoración navideña para niñas, porque es muy importante saber que las mujeres no solamente somos las que estamos en etapa joven y adulta, sino que también hay niñas y adultas mayores que entran en esta atención que hacemos desde la Casa de las Mujeres. Bueno, y como tú haces mención, ahora mismo me imagino que hay donde entra quienes pueden hacer a cada una de estas actividades, no solamente las mujeres, sino también los hombres, ¿no? Total. Hay un asunto que yo creo que no se ha establecido como tan específicamente y es el hecho de que los hombres también pueden hacer parte de nuestras actividades, si bien el espacio es Casa de las Mujeres, los hombres también están invitados a estos espacios. Te contaba ahorita sobre los cursos formativos, entonces para los hombres también quienes quieran inscribirse, con muchísimo amor los recibimos en la Casa de las Mujeres y también dentro de ese segundo campo de acciones que estamos desarrollando está todo el tema de actividades desde el Club Sororo. Entonces, por ejemplo, ahí hacemos yoga, ahí estamos incentivando todo el tema de inteligencia emocional, de erotismo y sexualidad, que también vamos a estarlas publicando por las redes oficiales de la Alcaldía y por Tan Paisa TV, pero además también la oficina tiene un número de contacto que más adelantico lo podemos compartir. Con respecto al acceso, entonces los hombres, claro está que ahí también pueden pertenecer a las actividades, pero también entonces las niñas, las adultas mayores y ahí es donde viene toda esa importancia de la articulación con otros programas. Tenemos mujeres adultas mayores que pertenecen a Huellas de Vida y que están enteradísimas de las actividades desde la Casa de las Mujeres. También venimos haciendo acompañamientos con los CDIs, con las escuelas, sobre todo con las rurales, con una apuesta bien bonita desde el plan de intervención de nuestra practicante Mariana Yepes. Ella es estudiante de trabajo social y viene desarrollando todo un plan de intervención enfocado en el cuidado y en esa medida entonces hemos integrado a los niños y niñas de las zonas rurales a través del juego, a través de dinámicas e incitándolos a todo este tema del autocuidado porque es importante que esos niños y niñas desde pequeños aprendan todo este tema del cuidado. Y vemos que también en la oficina de las mujeres se vienen haciendo también otro tipo de acciones porque las personas también pueden acercarse porque viene también con una articulación con la administración municipal, con Casa de Justicia, con el ICBF. Entonces hay una articulación por parte de nuestra administración y encabezado principalmente por la oficina de las mujeres que hace todo ese puente para que las personas puedan participar y articularse. Y además de eso, tú mencionas dos instituciones fundamentales, por ejemplo, en esta otra parte que hacemos desde la Casa de las Mujeres y es todo el tema de activación de rutas de violencias basadas en género. Recuerdo que estas violencias son todas esas formas, agresiones que se cometen con otra persona con base en su sexo o en su género. Entonces ahí no solamente estamos hablando de violencia contra las mujeres, sino contra violencias que también pueden padecer los hombres e inclusive la comunidad LGBT. El municipio tiene una ruta establecida. En primera instancia se pueden acercar a la oficina de la mujer o a la Casa de las Mujeres para poder brindarles como en todo el tema de orientación. Un segundo paso es acceder a todo el tema de protección a través de comisaría de familia, de ICBF, de inspección de policía, de policía nacional y de fiscalía, según sea el caso. Digamos que hay unos asuntos que le competen a comisaría, otros asuntos que le competen a ICBF, otros a inspección. Entonces por eso brindamos esa orientación para que la persona que desee activar un asunto de denuncia, pues pueda irse como con toda la claridad posible y que obviamente también se le acompañe en el proceso, porque entendemos que hay unas implicancias en el tema de denuncia y que a veces, en el caso por ejemplo de las mujeres, a veces tienen temor de ir a denunciar. Entonces que nosotros le podamos brindar como ese acompañamiento también es lo más importante. Pero además de eso también un acompañamiento a cada una de esas mujeres cuando son violentadas por parte de la referente del programa de salud mental de la Secretaría de Salud, que se hace ese acompañamiento y esa orientación, porque no solamente la mujer, sino también ahí entran también a veces los mismos hijos que también son afectados por la persona que tiene ese maltrato. Total, inclusive ahí el abordaje es integral y empezamos a tener una gama de instituciones ahí. Por ejemplo, el hospital también es fundamental en todo este tema de rutas de atención, porque si por ejemplo es una violencia física, entonces el hecho de que puedan revisarte para saber que todo esté bien y que de pronto no vayas a tener alguna fractura o si necesitas que te cojan puntos, ¿cierto? En violencias sexuales sí que es cierto que el hospital entra como protagonista para poder hacer todo el dictamen desde medicina legal y desde el abordaje psicológico súper importante. Además, yo creo que desde la Secretaría también tenemos un plus y es que tenemos este espacio de Conversemos. Es un espacio todos los jueves en la tarde en el Club Veyas de Vida en donde tú puedes programar tu agenda para poder conversar con personal psicosocial y que también te ayude como orientándote acerca de esos malestares, de esas dificultades que tenemos día a día y que por ejemplo en el tema de violencias a veces es tan difícil y que obviamente también se da el abordaje con familia porque eso es bien importante. Una de las preguntas es porque en nuestro municipio, con los indicadores que manejamos acerca de todo lo que es violencia de género, en estos momentos siempre tenemos un reporte por parte de cada una de las IPS de nuestro municipio, es por esa activación por parte de la Oficina de la Mujer en el cual hace la socialización de la ruta. Entonces, anteriormente estamos como silenciosos, las mujeres tenían ese temor de hacer el reporte o la notificación, entonces vemos que a lo contrario es favorable para nosotros porque están captando toda esa información que se les viene ofreciendo por parte de la Oficina de la Mujer. Total, y que las mujeres hoy ya no se queden calladas con respecto a estos asuntos tan difíciles porque es que muchas veces se creía que los trapitos sucios se lavaban en casa, entonces yo me quedo callada ante una situación que ya yo no puedo controlar, en la cual ya me veo absolutamente sola porque perdí a mi familia, porque perdí a mis conocidos, a mis amigos, ¿cierto? Entonces, que las mujeres hoy encuentren ese respaldo institucional es lo más importante y que obviamente en un caso de seguimiento en donde hayan barreras institucionales a la hora de acceder a esas justicias que nosotros desde la Casa de las Mujeres tratemos de mediar con todos los actores. Yo siempre lo he mencionado, digamos que con todas esas recepciones de denuncias tenemos las instituciones un poco congestionadas en términos de casos y eso nos tiene que hablar, nos tiene que hablar exactamente de lo que mencionas, de que divulgar estas rutas ha funcionado, porque entonces ya no nos sentimos tan solas. Pero además también es entender que con estas instituciones tan congestionadas también necesitamos ahí ponerle vilo para que sigamos fortaleciéndolas y que hemos venido haciendo la tarea junto con la Gobernación de Antioquia en términos de las capacitaciones, de crear conciencia en los funcionarios y funcionarias públicas con respecto a ese enfoque de género, porque pues muchas veces no falta el comentario como de, ay, es que entonces esa mujer fue violentada y entonces, vea, y volvió con el marido, entonces nosotros no le volvemos a prestar atención, ¿cierto? Entonces, ese tipo de cosas digamos que también hemos tratado de sensibilizar y bueno, hemos estado pues como muy puntuales ahí a la tarea. Bueno, y con ese enfoque de género, vemos que en el mes de junio tenemos ya el mes de la diversidad en nuestro municipio y qué actividades se tienen para ese mes de junio. Bueno, yo estoy muy contenta porque desde la Oficina de Mujer y Equidad de Género, como les mencionaba, género no solamente son mujeres, sino que también tenemos ahí a la población LGBT y en esa medida entonces hacemos toda la celebración del orgullo. Esas personas históricamente han sido vulneradas, han sido ultrajadas, violentadas de un montón de formas y bueno, que nuestro municipio haya avanzado en términos de su reconocimiento, de su visibilización, a mí me hace sentir muy orgullosa, además porque también lideré en algún momento estos procesos, entonces también es saber que esas poblaciones que antes son vulnerables ahora están tomando fuerza y que realmente estamos haciendo garantía de derechos. Bueno, en cuanto a las actividades, la última semana de junio vamos a estar enfocados entonces en toda la celebración, empezamos el martes 27 de junio con un picnic que va a ser para la comunidad LGBT, este picnic se va a realizar en un lugar de nuestro municipio, digamos que va a ser una cosa más íntima, entonces personas que pertenezcan a la comunidad se pueden inscribir al número de la oficina que ahorita se los dejo para que puedan contactarnos y que puedan inscribirse por allí. El miércoles 28, que digamos que ese es el Día Internacional del Orgullo, vamos a tener un monólogo, se llama Memorias de Guayaquil, lo presenta un chico fantástico que hace parte de la población y es una, digamos, es una alevoría a toda esa vida trans y lo difícil que es para las personas trans inclusive existir. Y alrededor de eso vamos a hacer entonces luego un conversatorio bien bacano, bien sentido con esta persona que va a desarrollar el monólogo, entonces ahí Casa de la Cultura va a estar a las 7 de la noche. Y el 29 y 30 de junio vamos entonces a estar con nuestro super show drag, este año se denomina Monsters, es una oda a la historia y vida y recorrido artístico de una de las mujeres emblemáticas dentro de la población LGBT y bueno, Casa de Cultura como siempre con sus artistas sorprendiéndonos, entonces vamos a estar con eso y bueno, estos chicos se han posicionado tanto que inclusive a nivel subregional también están generando enlaces para presentar este show en otros municipios y eso a mí me llena y me colma de alegría porque estamos siendo un referente a nivel subregional e inclusive a nivel departamental con respecto a todos los temas de género. Claro y vemos que a nivel departamental tienen un gran reconocimiento y también vemos que por parte de otros departamentos hay unas invitaciones a este grupo para que participen en unas actividades que es muy importante ese reconocimiento en nuestro municipio. Total, inclusive por ejemplo empezamos con el año pasado nos invitaron a acampamento y a San Andrés de Cuerca y bueno, en los esfuerzos también que hacen estos chicos y chicas con respecto a presentar en cualquier tipo de escenarios y yo en este espacio sí quiero hacerles una retribución y un agradecimiento especial porque sin ellos yo creo que no sería posible lo que hoy tenemos y seguirles invitando para que asistan, van a hacer dos shows como tal porque sabemos que Casa de Cultura cuando realiza un evento lo realiza con todas las de la ley entonces ahí estén pendientes porque esos eventos si van a ser con boletería entonces bueno, estaremos presentando toda la información en las redes de la Alcaldientes para que estén muy pendientes. Bueno y de pronto las personas o mujeres o hombres que quieran participar en cada una de las actividades que vienen realizando la oficina de las mujeres, ¿dónde se encuentra ubicado o dónde pueden llamar para enterarse de cada una de las actividades que usted viene realizando todos los meses? Bueno, Casa de las Mujeres queda ubicada en la esquina de la Ciudadela Educativa y también tenemos un número específico cuyo número, no me lo sé, pero ya mismo les referencio porque allí estamos a través de WhatsApp y respondemos pues como todas las dudas que se tengan llamadas porque pues es complejo, pero sí mensajitos de texto el número como tal es, espérenme un segundito 321-761-9091 321-761-9091 allí pueden conseguir toda la información de Casa de Mujeres entonces bueno, ahí estamos dispuestas y lo que necesiten con muchísimo gusto y con muchísimo amor Darles las gracias a Luisa siempre por brindarnos toda esta información para toda la comunidad de Yarumal muchas gracias Luisa A ustedes muchas gracias por la invitación José y a toda la comunidad que nos escucha Bueno, entonces estaremos en un próximo programa de Ruta de la Salud hablando de temas de salud y eventos de interés en salud pública para toda la comunidad de Yarumal Gracias 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 por ver el video.